¡Aaah! ¡Holi! ¡Aaah! ¡Aaah! Me creo maga y no llego ni hechicera. ¡Corre al insensatos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi hombre! ¡Aaah! Me ha tocado el príncipe feo, ¿vale? ¡Ah! ¡Holi! Soy Marita. ¡Holi! ¿Quién soy? ¡Aladín! ¡Hejee! Un besi hasta nunca. Me das asco, quiero cortar. Let it go, let it go, os congelo el chirri. ¡Aaah! ¡Aaah! Dame todo lo que tengas, puta niña. Dale todo lo que tenga No rompas más Mi pobre corazón Alejo, 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 alejo Oli Hola amores Paso del Hakura Matata Bailo como me sale el coño Y una, dos, tres, cuatro One, two, three Mamá, ¿por qué se frota el culo con nosotros? Cochino Hop, hop, hop Nos ha quedado fatal Tenemos que ensayar Dame todo lo que tenga Y tú también Soy feliz sabiendo que os habéis gastado un pastita de Disney Para esta mierda Pero gírate para la foto Soy campanilla Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo